Con el propósito de aclarar varias dudas en los comerciantes del municipio, la DIAM junto a la Cámara de Comercio y otras instituciones lideraron un ciclo de capacitación a los empresarios del centro y norte del Valle. Con la presencia de más de 500 participantes, se llevó a cabo con éxito la capacitación en régimen simple de tributación y facturación electrónica. La verdad ha sido un día lleno de mucha información. Han venido estas personas de Bogotá, de la Subdirección de Impuestos Nacionales de Bogotá y nos han ilustrado mucho, nos han aclarado muchas dudas. La gente se fue muy conforme. Una capacitación de orientación y beneficio liderada por la DIAM en Tuluá. Tenemos una vez más la importancia de poder estarnos vinculando a la facturación electrónica para los pequeños y medianos empresarios, donde vemos todos los beneficios que va a traer para todos estos comerciantes que apenas están empezando a desarrollar su negocio o que ya llevan su tiempo en el desarrollo de su negocio y puedan ir implementando la tecnología para disminuir costos, para agilizar sus operaciones comerciales. De acuerdo con la DIAM, el nuevo régimen de tributación es opcional y tendrá beneficios como la integración de hasta seis impuestos en una sola declaración anual. ¡Suscríbete al canal!